Para mí es algo muy grande lo que yo he aprendido en la Casa de la Mujer. Cuando yo llegué ahí, como les digo, no sabía nada, 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 nada. Y yo he aprendido mucho, mucho he aprendido, de todo he aprendido. Yo estoy muy contenta, muy alegre, porque a mí se me va el día así, así, no me alcanza el día. Yo todo paso leyendo, me gusta leer mucho, mucho, mucho. Y soy la mujer más feliz de ahorita, mis años que yo he vivido, toda mi infancia, los momentos más felices de mi vida son ahorita. Ahorita yo me siento la mujer más feliz. Con un gran entusiasmo se expresan mujeres como Yamiden Marín. Este 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Alfabetización, fecha en que mujeres como las que acuden a los diferentes cursos de la Casa de la Mujer en Pérez Celedón aprenden a leer y escribir y lo celebran a lo grande. Para ello se llevó a cabo un pequeño acto en el Salón Los Crestones de las instalaciones de la Erección Regional de Educación en Pérez Celedón. Esta actividad se realizó en conjunto entre el Ministerio de Educación Pública y la Asociación de Mujeres Generaleñas. Precisamente en la Casa de la Mujer todos los años se brindan cursos para que las mujeres aprendan a leer y escribir. Una vez más nos sentimos orgullosas de estar celebrando el Día de la Alfabetización este año con un grupo muy representativo de mujeres que han buscado el apoyo para superar la barrera de la lectoescritura y accesar oportunidades que de eso se tratan. La alfabetización no consiste en leer y escribir, solamente es en cómo usar esa lectoescritura para accesar todas aquellas herramientas que provee la tecnología y el mundo. Esto se da tras un convenio que existe con el Ministerio de Educación Pública por medio del programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos. A nivel del Ministerio de Educación tenemos una serie de programas dirigidos a lo que es la parte de alfabetización. Sin embargo, también lo estamos trabajando con una proyección mayor. Ya a nivel de Costa Rica, a nivel país, trabajamos no solo con los servicios de alfabetización, sino que estamos empeñando todos nuestros esfuerzos a lo que es la educación general básica. La conclusión del tercer ciclo, de ahí que el convenio con la Casa de la Mujer estamos trabajando en la parte primaria con proyección a crecer un poco más, dándoles los servicios de tercer ciclo, que serían séptimo, octavo, noveno. Actualmente hay unas 100 mujeres participando en estos cursos.